... Grandes traidores a España desenmascaran a los judas... ...que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podemos conocer a personajes... ...que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa... ...hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra... ...y lo que es peor, hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerles y el mejor modo de entrar en la página web... ...elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos conocer a los enemigos del presente. La crisis del chuletón sigue marcando el debate político. Las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, diciendo que la carne española... ...es de mala calidad y que procede de animales torturados en macrogranjas... ...que contaminan, ha puesto en pie de guerra al sector ganadero. Pero las palabras de Garzón no son una simple torpeza de este polémico ministro... ...sino que reflejan lo mismo que piensa Pedro Sánchez, tal como consta en la Agenda 2030... ...y forma parte de una corriente internacional que apuesta por el veganismo... ...y por la carne cultivada porque hay un negocio millonario haciendo la competencia a la ganadería. Grandes compañías de todo el mundo invierten millones en esa utopía de la carne cultivada. Magnates como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el de Microsoft, Bill Gates... ...y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, llevan años apostando por ese negocio... ...que aquí en España está subvencionado. El creador de Microsoft ha llegado a decir que los países ricos... ...sólo deberían comer carne sintética para acabar con el hambre en el mundo. Y lo dice él, que es el dueño de los más de 10.000 kilómetros cuadrados de tierra... ...en los que cultivan las patatas, que luego fritas, se incorporan a los menús... ...de una famosa cadena de hamburgueserías. Su proyecto pretende cambiar nuestra forma de vida. No se trata sólo de los coches eléctricos. No se trata sólo del combustible verde para la aviación. No se trata sólo de la carne artificial. Hay mucho que hacer en la industria y la agricultura, en la construcción y en el transporte. El daño y la destrucción permanente de los ecosistemas naturales es mucho, mucho peor... ...que incluso el pico de la pandemia. Y grandes magnates de la tecnología están comprando inmensas extensiones ganaderas. En Argentina, por si en países como el nuestro, se consigue acabar con la producción ganadera... ...y hay que recurrir a importar carne del extranjero. En declaraciones a los intocables, la portavoz de Agricultura del Partido Popular, la diputada Milagros Marcos... ...ha denunciado que el gobierno de Sánchez pretende demonizar el sector agrícola y ganadero... ...para no darle ayudas y promocionar por contra el consumo de carne sintética... ...y nuestra dependencia de otros países. Lo que están haciendo es demonizarlo para justificar que ni se le dan esas ayudas... ...ni está preparado para convivir en la época moderna y en la época verde. Y no es cierto. No es cierto. Porque el sector está preparado, puede contribuir al medio ambiente. Hay que ayudarle como al resto de los sectores, igual que a la automoción, igual que a todos los demás... ...para que pueda ser rentable, ser sostenible y ser competitivo. Pero se le está olvidando una cosa. Y es que si nos cargamos la producción en España, vamos a depender de la producción de otros países. ¿Qué pasa? ¿Que les interesa más que haya producción de carne sintética? Pues que lo digan. Estamos siendo manejados por los grandes intereses económicos de esas multinacionales que fabrican carne sintética. Don Fernando, ¿qué cree usted? Todo no es que estemos manejados. Pues es que directamente los gobiernos se someten a este tipo de políticas. Políticas creo que internacionales o de macronacionales. De tal forma que abarcan a más que un gobierno. A un gobierno pelele como, por ejemplo, puede ser el nuestro. Que sea algo en el que nos podemos, de alguna forma, jactar a lo largo de nuestra historia... ...pues es de nuestra cultura y de nuestra ganadería. Con lo cual, flaco favor hace es que directamente a la propia economía... ...sobre todo al sustento de una de las cosas que, como buque estandarte en los productos nacionales... ...que son de primer orden, la carne es uno de ellos. Igual que el aceite, igual que sabemos que, además que son productos de primer orden... ...es decir, necesarios y básicos en cualquier dieta saludable. No he probado la carne sintética ni tengo intención de hacerlo. Es decir, exactamente, me importa una higa. Es decir, exactamente, que haya y que pueda haber o que pueda existir. Que se puedan, de alguna forma, sintetizar o de alguna forma hacer o crear ese tipo de alimento. Creo que la base, sobre todo, si hay algún país que tiene una dieta más equilibrada que la nuestra... ...no existe todavía. Es decir, que es la española. La dieta mediterránea, pues por la cantidad de productos que hay, la variedad que hay... ...sobre todo la calidad en los que tenemos. El pelele del gobierno ha hecho más que, claro, un fraco favor, lógicamente, a este sector... ...que si alguien necesitaba algo era, precisamente, ayudas y no coces. ¿No? Que es lo que dan las bestias que realmente quedan. Difícil lo tenemos en ese sentido, pero con un gobierno como el que ahora mismo, pues, mantenemos... ...va a ser difícil el que no se someta a determinadas directrices que, por intereses económicos propios... ...¿sabes?, pueda introducirse este tipo de alimento, creo que, no del todo saludable... ...o por lo menos no contrastado. Alex. Bueno, no deja de ser curioso que una de las críticas del ministro Garzón haya sido que la carne es de mala calidad... ...y la propuesta que ellos tienen es la carne sintética, que es una especie de carne que sale de una impresora 3D... ...y como todo el mundo se puede imaginar, debe ser lo más apetitoso, ¿no? ¿Plastilina? Un chuletón sacado de una impresora de 3D. Al final, vamos a ver, esta gente, es que me parece que lo has planteado muy bien al principio, Javier... ...no hay que perder de vista el macro, no quedarnos solo en la anécdota. Garzón es un pelele, es una pieza más de toda esta inmensa estratagema llamada Agenda 2030... ...que nuestros políticos, tanto de izquierdas como de derechas, llevan aquí el pin este... ...donde, bueno, pues entre una serie de cosas se dice que la población mundial es excesiva... ...que hay que reducir la población mundial, que hay que... ...que empiecen por ellos, que empiecen por ellos. Sí, no, por supuesto que ellos no empiezan, pero porque ellos son tremendamente racistas, o sea, los que sobran son los pobres. Claro. No lo dicen así, porque sería demasiado hiriente, pero bueno, por otro lado, caez, van a calzón quitado, hemos visto a Bill Gates, lo acaba de decir... ...hay que cambiar todo, el transporte, la construcción, hay que cambiar la economía, la ganadería, tal... Oiga, pero ¿qué tiene de malo la ganadería? ¿Qué tiene de malo la agricultura? ¿Qué tiene de malo...? Y ellos se erigen como mesías de una nueva creación, donde, bueno, pues prometen que van a acabar con el hambre del mundo. Claro, evidentemente, si hay miles de millones de bocas menos que alimentar, es fácil acabar con el hambre del mundo, evidentemente, ¿no? Pero ellos lo han dicho claramente, Bill Gates es una de las personas que él ha dicho, ha defendido públicamente, que él considera que la población máxima que puede soportar el planeta Tierra, para vivir de algún modo equilibrado, sería en torno a los mil millones de personas. Ahora somos siete mil. Exacto, eso significa que sobran más de seis mil millones para esta panda de iluminados. Que te lo hacen muy bien, en nombre de, dicen aquello de no hay planeta B, hay que cuidar al planeta, es decir, parten de una realidad, y es que evidentemente hay que cuidar al planeta, pues sí, por supuesto, no hay que hacer barbaridades, no hay que hacer, no sé, no hay que saquear los recursos del planeta, lo que hay que hacer es usarlos bien, pero partiendo de una premisa cierta, que hay que cuidar el planeta, te meten todo. Y si no aceptas sus postulados, inmediatamente, por supuesto, pues pasas a ser un enemigo público de aquello que quieran hacer. Como hemos visto, el miedo funciona muy bien, lo acabamos de ver en la pandemia, lo estamos viendo en la pandemia, o sea, han conseguido, por ejemplo, que la persona no vacunada, que es una opción, recuerdo, es una opción, sea señalada y sea acusada como si fuera prácticamente un delincuente. No hay obligación de vacunarse. No, pero es bueno, no entro en eso, me quedo en los términos meramente legales. No es obligatorio vacunarse, no es obligatorio ponerse la tercera dosis. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, los fracasos en lo que está siendo la tercera dosis, que no llega ni al 15% de personas en España que se han inoculado esa dosis de refuerzo, que ya los médicos, cada vez con más dificultad, pueden justificar que tenga una utilidad o que tenga un sentido. Una vacuna no te la tienes que ir renovando cada dos meses porque falla la anterior. Entonces, al final, insisto, Garzón no pasa de ser una marioneta del sistema, de este sistema y de este camino, llamado Agenda 2030, que bajo una apariencia de bien, pues nos quiere meter todo lo malo. Bueno, Garzón ha abierto la boca y como siempre que abre la boca Garzón, pues sube el pan. Sube el pan. Sí que es verdad que Garzón es un paria, pero las declaraciones que hizo Garzón a Decardia nos pueden costar caro a España y a los españoles y principalmente a aquellas personas que viven de la ganadería. Lo que ha hecho Garzón con la ganadería en España es como si un ministro cualquiera de la macrogranja que posee Pedro Sánchez en Moncloa, que por cierto está muy bien apesebrado, sube tener pienso compuesto de arranque y crecimiento y de engorde, lo único que ha hecho es ponerlo en el... es como si alguno de sus ministros atacase a la industria automovilística. Y dirán nuestros tres espectadores, ¿por qué habla este señor de la industria automovilística? Pues muy sencillo, la industria automovilística, toda en general, aporta al PIB español 32.000 millones de euros. La industria cárnica aporta al PIB nacional 27.000 millones de euros. 27.000 millones de euros, Garzón. Garzón. Eso es lo que han hecho. Ahora, una imagen que nos hemos labrado durante años y años, llega un ministro de España que por mucho que yo no comparta su ideología no deja de ser un ministro de España y diga que en España tenemos macrogranjas, que los animales se crían de mala manera y son maltratados. Cuando este señor no tiene ni la menor idea de qué es una macrogranja, no tiene ni la menor idea de qué hace el ganadero con el animal, porque los ganaderos si hacen algo es tratar bien a los animales. Eso por ahí. Y no se da cuenta que está atacando contra otro de los famosos programas estrellas de la izquierda, con esto que se denomina, y es verdad que es un problema, la España vaciada. Sí, porque él ilustra en la cara y dice, no, llega un tío con pasta a una población desvalida, instala una macrogranja, ensucia el suelo, maltrata a los animales y exporta carne maltratada. Es un problema analfabeto. En España no hay macrogranjas, las macrogranjas están en China. En España hay granjas que tienen 2.000 cabezas de ganado, como mucho, como mucho. Y si yo te puedo poner un ejemplo de granjas en España del sector porcino, que conozco un poco, por ejemplo, de las madres cerdas, son granjas de 2.000 cerdas. 2.000 cerdas que no están enchiqueradas en sus parideras. Entonces, hay 700, porque las cerdas paren a los tres meses, más o menos. O sea, hay unas 700 cerdas. El resto de las cerdas están campando por el campo alrededor de la granja. Si te visitas una granja de esa, probablemente tenga más tecnología que tu casa. Sí, que tu casa, que tu casa. Una cerda que da luz a sus cerditos vive en dos metros cuadrados. Es verdad que no es mucho, pero es lo justo para poder amamantarlos y que no los entalle, que no los pille. Tienen unos sistemas calefactables que mantienen la temperatura en la zona donde está la mamá, a un determinado ambiente y donde están los cerditos, y están prácticamente unidas a la temperatura real que necesitan. Tienen la temperatura del agua a su debida graduación, sea invierno, sea verano. Tienen la alimentación adecuada. Es decir, si este señor visita una granja, se queda vivir allí. Se queda vivir allí. Hay granjas en España, esto que denominan macrogranja, esta gente que lo único que tiene que salir es de la moqueta, es calzarse unas botas y llenarse de barro. Hay granjas en España que, bueno, que este hombre lo que necesita es visitarlas. Que lo que necesita es visitarlas. Y a propósito de lo que estaba, y ahora me voy al otro lado, a propósito de lo que estaba hablando Bill Gates hace un momentito, de las declaraciones de Bill Gates, en las que decía, hay que terminar con este tipo de ganadería, hay que terminar con la construcción, hay que terminar con el transporte. Claro, él tiene, creo que recordar que tiene 400.000 hectáreas de tierra, que tú acabas de decirlo en kilómetros cuadrados. Por las patatas que se preparan para esa cadena de comida rápida, requieren de tractores, de gasolores, de contaminación. Este señor no creo que se desplace cuando viaja en un coche eléctrico. Tiene su avión privado, si no tiene dos o tres. Pero es que además es un cara dura. Es un cara dura porque dice que hay que modificar el tema de la construcción. ¿Qué quiere? Apilarlos cuando él tiene megamansiones kilométricas. Es porque hace unos años salió en prensa una foto aérea de su última mansión y es tremendo, es tremendo. Y si ves el que tiene a su lado John Al Gore, bueno, es tremendo. Es para decirse, el tío tiene una mansión impresionante en la mejor zona de Washington, tiene un avión privado y se permiten darnos lecciones. Se permiten darnos lecciones de que si contaminamos, que si contaminan, que si mil millones de habitantes. Mire usted, mire usted, el planeta cuando tenga que defenderse, se defenderá. Porque lo sabe hacer, lo ha hecho en otras ocasiones y lo hará más adelante. Los que nos tenemos que defender de ustedes somos todos nosotros. Yo hace un par de semanas o tres, justo antes, poco antes de que hablara el ministro Garzón, precisamente en Valladolid estuve hablando con unas personas que tienen unas granjas avícolas, además muy importantes por lo visto en la provincia, que suministran a una marca de supermercados muy conocida de España. Y ellos me contaban cómo empezaron hace 40, 40 y pico años prácticamente de cero, con unas pocas gallinas y tenían ahora, creo que en total, entre todas sus granjas, tenían cerca de 3 millones de gallinas. Y esta persona me contaba que ellos habían ido creciendo porque muchos otros se habían visto obligados a cerrar. ¿Por qué? Porque salía una ley. No, ahora las jaulas son así, no, ahora así, ahora largas, ahora estrechas, ahora tal, ahora la temperatura es esta, ahora el procedimiento es este, ahora... Y dice, era imposible seguir la legislación. Con lo cual, muchos productores ganaderos tenían que cerrar, porque no podían. Nosotros nos fuimos adaptando, más o menos no hemos podido salir adelante. Con lo cual, vamos a ver, además que es una cosa curiosa, miren, ustedes están en el gobierno y hay una serie de leyes y los ganaderos están obligados a cumplirlas. Y además son leyes tremendamente exigentes, porque, oye, es que estamos hablando de alimento para los humanos, con lo cual, evidentemente, hay una serie de normas clarísimas. Ustedes encárguense de que esos ganaderos cumplan la ley. Y si están cumpliendo la ley, evidentemente, tendrán animales que darán una carne de calidad. Pero no se dedique a demonizarlo. Para que, insisto, a esta gente le da igual, si ellos lo que quieren es demonizar esto, porque lo que quieren es destruir el sistema. Pero vuelvo a decir, de verdad, los ganaderos tienen problemas serios, porque precisamente aquellos técnicos que muchas veces no han ido, como has dicho tú, a visitar una granja y no conocen la problemática real de la granja. Y a lo que se dedican es, sencillamente, a escupir una serie de lemas, que llegan a ellos de más arriba, para demonizar una industria, como la cárnica, que es una industria que en España genera riqueza. Y no es ya por el volumen, es que está perfectamente bien, es que no pasa nada por comerte un chuletón, es que no nos convirtamos ahora... Como si te comes dos. Es que, de verdad, es una cosa... Yo creo que... Vamos a ver, iba a beber, pero no bebo, que si no, no hablo. Pero, escucha, es una cosa, creo que realmente es patética, porque no pasa en ningún otro país. Sobre todo, independientemente, no sé quién ha dicho de los dos contertulios insignes que tengo hoy. Es decir, compañeros, la gente a 20, 30 está famosa. Es decir, el ministro que tenemos o que padecemos, igual que con toda la macro granja que vive en Moncloa, que se reúne los miércoles o los viernes, exactamente, eso sí que es una macro granja. Es decir, sobre todo porque es la que genera más gasto público. Es decir, lo que no podemos es engañar a la población, que realmente esto del chuletón que ha hecho famoso este individuo, más que nada porque realmente me da lástima por él, porque la persona, yo creo que en el fondo, ni piensa así. O sea, no creo que una persona con dos dedos de frente pueda tener la concepción... Pues se ha reafirmado, ¿eh? Se ha reafirmado en tres o cuatro ocasiones. Sí, pero porque no le queda otra cosa. Es igual que al señor que lo ha puesto en ese sillón, uno de los 23 ministerios que hay del gobierno que sufrimos, es decir, está este señor. Y yo creo que se viene de alguna forma obligado a tener que hacer este tipo de cosas, porque yo creo que cualquier persona coherente ni él mismo la cree. Pero no nos olvidemos que este tipo de actividades, o de este tipo de actividad así política, es decir, es como una especie de cortina de humo, es como cuando tiras un bote de humo, que lo que tratas de ocultar es algo que hay detrás mucho más gordo, que es la situación económica. No, no, escúchame. Estamos hablando de un sector importante para España. Simplemente, no, 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 escúchame, querido Fran, escucha, es que no nos olvidemos que la cuota de los autónomos en cuatro años se va a cuadriplicar. Es decir, ¿has visto algún país que haya más autónomos que en España? Es decir, o que ese tipo de ejercicio empresarial, que es el entramado, que es de lo más importante, bueno, pues cosas tan importantes como esa, o incluso como la, realmente, la posibilidad de salvar las pensiones. Es decir, que realmente tenemos un problema gordísimo. Bueno, pues el efecto este del famoso chuletón, de este imberbe, lo primero porque es que en su boda creo que dio... Puso solomillo. Puso solomillo. Solomillo con foie. Bueno, pues el foie exactamente será de otra macrogranja que será el 24. Es un foie vegetal. O sintético. Pues es que ya no te digo yo cómo crían a los patos para hacer el foie, porque entonces ya alucinas. Claro, pero ellos también los consumen. Sí, ¿no? Sí, evidentemente, para inflar el hígado a la hoca tienes que... Correcto, para causar inflamación de hígado. Exactamente. Bueno, pues a ver, simplemente ya termino en lo que quería significar. Es decir, que no deja de ser un bote de humo, en realidad, para ocultar otro tipo de problemas. Que sí, que aprovechando que existe una agenda que, lógicamente, cuanto mejor utilicemos y distribuyamos los recursos que tenemos naturales y los conservemos, mejor será para todos. Pero, sobre todo, como tú bien decías, Fran, también, el que no es de recibo, el echar por tierra. Es decir, como él mismo tampoco haría de su propio ministerio decir, mire usted, soy el ministerio menos eficaz y además soy el más bobo. Y el más no sé, porque es en realidad un ministerio de lo que menos... En el caso de la carne española es mentira. Claro, pero imagínate que tirara piedras contra su propio ministerio y dijera, es que nosotros no sabemos hacerlo con un caroto. Eso ha ocurrido, Fernando, con el ministro de Agricultura, que ha tenido que salir diciendo, oiga, si van a hablar de algo de esto, consultenme a mí, que es mi terreno. Pero, en fin, hemos llegado ya a tal nivel... Yo también tengo para el de Agricultura, porque igual que quieren terminar con la ganadería, también quieren terminar con la agricultura. Y aquí os pongo yo un caso real. El día 3 de enero yo me he ido a la cooperativa que voy habitualmente y he ido a comprar abono nitrogenado. He dicho, buenos días, tiene urea y me han dicho, no, no tenemos, pásese dentro de un mes, mes y medio, pero que sepa que va a venir este año a 1,30 más el IVA. Claro, yo... Mucho más alto, ¿no? No, no, mi cara cambia, porque yo el año pasado lo había estado comprando a 0,32 céntimos con IVA incluido. Un 320%. Total, me voy a Fertiberia, que es del Estado español, pregunto y me dice, la tonelada 998 euros masiva. Y bueno, bueno, que hemos roto aquí este año. Y me dice, ojo, porque la simiente este año va a venir cara no. Lo siguiente, claro, uno empieza a hilvanar una cosa y otra y dice, al final estos tíos quieren terminar con la ganadería y la agricultura. ¿Para qué? Para lo sintético. El próximo domingo, gran manifestación en Madrid de agricultores y ganaderos. Todavía tenemos tiempo de abordar otro asunto que queremos comentarles. La justicia ha suelto al hombre que hizo una pintada sobre la tumba de Franco. La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que Enrique Tenreiro, que garabateó con pintura roja una paloma sobre la lápida y escribió la frase por la libertad, no debe ser condenado por un delito contra la libertad de conciencia ni por profanación, ya que en su opinión solo expresaba una idea y no fue una falta de respeto. Ha sido, por tanto, absuelto en contra del criterio de la Fiscalía. Con la libertad y con la reconciliación de todos los españoles. Con la reconciliación de todos los españoles. Ese era justamente el momento en el que retenían. Alex, ¿qué reflexión podemos hacer? Hombre, yo lo plantaría en neutro. Vamos a imaginar que una persona entra en cualquier iglesia y antes de que nadie pueda hacer nada, se dedica a pintarrajear cualquier parte de la iglesia. Yo creo que eso, evidentemente, a nadie le cabe duda que es un delito. Es más, si tú entras, pues no sé, en una estación de metro, en un supermercado... Y con un spray pintas algo... Y pintas algo, yo me imagino que eso debería tener consecuencias. Aunque fuera vandalismo. Aunque fuera... Bueno, pues a este señor estimaron que el garabato, esta mugre que había hecho, los daños estaban cuantificados en 800 y pico euros. Sí, que era total una cuestión de limpieza. Pues oye, pero es que ni los 800 y pico euros tiene que pagar. Claro. O sea, tú puedes entrar... Vamos a ver, no olvidemos que el Valle de los Caídos depende del patrimonio nacional. El patrimonio nacional tienes desde el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Río Frío, el Palacio de la Granja... O sea, el Valle de los Caídos está dentro del patrimonio nacional. Estamos hablando de monumentos nacionales. Oye, pues que no pasa nada. Que parece ser que tú puedes entrar en cualquier sitio, en este caso una iglesia, que por cierto dicen que eso no afecta contra los sentimientos religiosos porque la misa no había empezado. Efectivamente. Se ve que las iglesias, las iglesias solo son iglesias cuando hay misa. El momento que acaba la misa ya no es iglesia. Ya puedes pintar... O sea, esto es una cosa tan absolutamente ridícula. Los jueces que han hecho esto, por supuesto, la sentencia se va a recurrir y espero que caiga en manos de un juez un poco más sensato. La coherencia realmente en la justicia hoy mía, hoy día digo, te lo digo porque vivo de ella. O sea, vivo en ella. O sea, vivo con ella y me acompaña. Es inverosímil. No lo podéis creer. Es decir, sobre todo porque en el ejercicio diario de... Claro, te das cuenta de que es evidente que no existe el mismo... Es decir, no entiendo, porque a mí... Intenta tú hacer lo mismo si te vas a la sede del Partido Socialista y pintas un dedo para arriba. ¿Sabes? Con perdón de la expresión. Imagínatelo. Es decir, lo que te puede caer simplemente... Por el mero hecho de hacer una pinta de un grafito. Y estará bien que te caiga. Porque evidentemente eso no hay que hacer. Un grafito. Claro, ya, ya. Pero eso ya no deja de ser parte del vandalismo. No se puede ir a vandalizar cosas. Esto es vandalismo. No se puede, encima, hacer profanación en los templos. Claro, pero sobre todo eso se va a pasar en el respeto. Pero eso se va a pasar en el respeto. Es una provocación. Y no se puede destruir material dentro. Esto está hecho buscando una respuesta de las personas que iban en ese momento a misa para que atacaran al que lo hizo. Vamos a ver, yo a veces lo que he hecho de menos en la justicia, y yo lo siento, lo tengo que decir, y estoy cansada de decirlo, pero, independientemente de que se respeten las leyes, es sentido común. Esta misma pintura en la tumba de Carrillo, ¿qué hubiese significado? O en la tumba de Pablo Iglesias. Una ofensa. Una ofensa. Un ataque político. Un ataque político, una ofensa. Y aquí, aquí no. Aquí, un señor que pasaba por allí y dijo, venga, que pinte. Y que como no hay misa, pues se acabó. Pues estaba profanando una tumba. Bueno, pues, en fin, ustedes saquen sus propias conclusiones. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de una iniciativa ciudadana que persigue la implantación del diputado de distrito. ¿Saben ustedes lo que es eso? Una pausa y se lo contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. La Razón ahora te ofrece mucho más. No te pierdas cada jueves la revista Más y Más. El corazón más actual los jueves con La Razón. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolinaca procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 911-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es El próximo día 5 de febrero se presenta en Madrid una iniciativa para reclamar una modificación en la ley electoral que permita incorporar la figura del diputado de distrito. Se trataría de establecer una nueva metodología para la división de los distritos uninominales de tal modo que el cargo electo en cada circunscripción esté más cerca de los votantes. Actualmente los ciudadanos votamos por listas cerradas que han sido previamente establecidas por la cúpula de cada partido. De este nuevo modo otorgaríamos nuestro voto a una persona en concreto la que elijamos al margen de lo que cuente con mayor o menor apoyo de su partido. Jesús Murciego es ingeniero en informática y arquitecto de Big Data, vicepresidente del grupo Demos y analista político especializado en política británica. Él es el creador del mapa de distritos de España del estudio sobre el diputado de distrito. Don Jesús Murciego, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es el diputado de distrito? Pues es una manera de conseguir la representación política, es un sistema que nos garantiza que cada diputado lo conocemos, conocemos su nombre y apellido, su trayectoria, podemos ponerlo y podemos quitarlo si no cumple con su programa. Es algo que es muy habitual en Reino Unido, en Francia, en países punteros de nuestro entorno. Y es algo que en España puede ser un cambio fundamental para que los problemas que están inquistados desde hace décadas se empiecen a solucionar, conociendo a qué vota cada diputado, qué vota tu diputado, si a la hora de hacer un nave o una carretera, si vota realmente por los intereses del distrito o vota lo que le dicen en Madrid, la cúpula. Entonces, si hay media España que está abandonada o vaciada, se considera vaciada o abandonada, pues la manera de conseguir que su voz se oiga en Madrid es con una persona elegida por ellos y no elegida en una cúpula. ¿Y qué habría que hacer para implementar esta figura? Pues implicaría un cambio en la legislación, tanto en la ley electoral como en la Constitución, que hoy día nos parece muy lejano, nos parece muy difícil, casi imposible, pero oye, fíjate que llama Angela Merkel y en una tarde se cambia la Constitución española, que nunca se había hecho. ¿Qué necesitamos? Voluntad política. ¿Cómo se consigue la voluntad política? Con un pueblo informado, una sociedad civil que sabe lo que puede ganar, sabe lo que se juega en esto, se implica y lucha por esto. Y cuando los políticos sientan la presión de la sociedad civil, van a hacer lo que tengan que hacer para capitalizar ese apoyo. Y lo que tiene que pedir la gente es algo concreto, algo preciso, algo simple, que sea fácil de entender y que sea fácil de explicar cómo es el diputado. Por eso yo le digo a todo el mundo que vaya al mapa y que busque su distrito, busque su diputado y que se pregunte si conoce hoy día quién lo representa en su provincia. Ya le digo yo que no. ¿En qué países funciona el diputado de distrito? Funciona en muchos países conocidos, Reino Unido, Francia aquí cerca. En Francia incluso tiene lo que es la doble vuelta, que permite que si hay muchos candidatos en la primera vuelta y salen elegidos por 10, 15% de los votos, no es mayoría, pues se va a la segunda vuelta y en la segunda vuelta te garantizas que el que sale elegido, sale elegido por lo menos por la mayoría del distrito, la mitad más uno de los que votan. Entonces representa a todo el distrito y puede llevar la voz del distrito con sus intereses en el Parlamento. Pero más importante que eso es la revocación, porque sabemos que los políticos no siempre hacen caso a lo que son elegidos, que es el programa, lo que debería ser. Que no cumplen, que mienten, se me está ocurriendo alguno ahora mismo. Sí, sí, todos tenemos idea de esto. Entonces, cuando esto no cumple, la posibilidad de tener el mecanismo de revocación del voto eso es algo que cambia las reglas porque los políticos actúan de acuerdo a su programa, no por gusto, no porque quieran, sino por obligación. Y cambia las reglas de la política. Entonces, es algo que ya funciona en muchos países. Podemos hablar del caso de los británicos en el Parlamento que votan en contra de su primera ministro tres veces. Así es, porque defienden los intereses de su circunscripción, que no necesariamente son los intereses del partido en el que militan y quien manda una directriz determinada. Exactamente. El caso de Theresa May, que quería un Brexit de una manera, sin embargo el pueblo había votado otro. ¿Qué pasa? Pues que la necesidad de cada circunscripción que han votado pro-Brexit obliga a que los parlamentarios, que tampoco se implican mucho en el tema, voten lo que diga su distrito o si no, le cortan la cabeza. Don Jesús, reformar la ley electoral y reformar la Constitución depende de los políticos que están en el gobierno. Los políticos que están en el gobierno dirigen partidos. ¿Cree usted de verdad que la dirección de un partido va a perder el control de las listas electorales y el control de la disciplina de voto para dar esta libertad a los ciudadanos? Salvo que se den cuenta de cómo en la tercera parte del estudio es cómo hubieran quedado las elecciones desde el 77 para acá, todas las elecciones con este sistema de diputados. Y cuando vieras que algunos partidos hubieran tenido más poder del que tienen, esos partidos estarían encantados con el nuevo sistema. Cuando vemos que los nacionalistas hubieran tenido menos poder, también, obviamente los nacionalistas no estarían a favor. Cuente que no. Y aquellos partidos que necesitan a los nacionalistas para gobernar, tampoco. Y también se me ocurre alguno. Pero con este sistema no serían tan necesarios los nacionalistas para gobernar. Entonces, saldríamos de ese atasco que supone la dependencia de los partidos nacionalistas. Entonces, es normal que los partidos están muy cómodos, están encantados, les va genial, no se mueven. Pero, cuando vengan revueltas, cuando vengan momentos de crisis, crisis económica, crisis territorial, se me ocurren muchas que han sucedido en los últimos años, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se solucionan esas crisis? ¿Qué hacemos? Los políticos se tienen que sacar alguna idea. No, Jesús, si ante la mayor crisis que pudiéramos imaginar, que es una pandemia mundial, que alborota absolutamente cualquier estructura mental y política que podamos tener, hemos tenido unos políticos que no han dado la talla, pues, ¿qué quiere que le diga? Se me ocurre muy difícil que puedan aceptar una pérdida de control como la que usted está proponiendo. Salvo si tienen una presión social lo suficientemente fuerte y precisa, pidiendo cosas concretas, no pidiendo la paz en el mundo ni el final de las guerras, sino pidiendo cosas concretas y factibles, si los políticos ven un caladero de votos ahí y algún partido sabe que con ese sistema saca muchos más votos de los que tiene, yo creo que va a haber partidos deseando apoyar ese sistema. ¿Beneficiaría más a unos partidos de derechas o a unos de izquierdas? Beneficiaría más a partidos de derechas. Sí, pues entonces ya le digo yo qué oposición frontal va a encontrar en los partidos de izquierda, ¿no? Salvo que hay partidos de izquierda que no han conseguido muchos votos con el sistema actual, pero que con el sistema nuevo conseguirían más votos, porque tienen feudos propios. Cambiaría mucho el mapa, no es simple la lectura, pero aunque en un principio habría una reacción en contra, hay que mirarlo a fondo y hay que ver que muchas veces salen ganando los partidos. El próximo día 5 de febrero, en el Ateneo de Madrid, usted va a presentar esta iniciativa. ¿Qué es lo que pretende o cree que podría llegar a movilizar? Pues lo que pretendemos primero es abrir un debate en la sociedad civil, un debate que no se ha hecho nunca en España desde la transición, porque en la transición nos dieron un modelo cerrado, proporcional, en el que era esto o nada más. Y aquí vamos a lanzarle a la sociedad civil. ¿Qué es lo mejor para España? ¿Es mejor proporcional? ¿Es mejor mayoritario? ¿Quiénes lo tienen? ¿Ventajas a favor o en contra? ¿Abrir un debate? Algo natural, algo que nadie puede estar en contra, en este sentido común. Vamos a ver los datos, vamos a abrirlo. Y vamos a ver España de otra manera. Vamos a verla con un mapa de distritos uninominales. ¿Cómo queda? ¿Cómo se reparte el poder? A ver, ¿qué cuánto poder tendrían los nacionalistas, los catalanes, los vascos? ¿Cuánto? Cuando los españoles veamos eso, la gente se les va a abrir la mente y va a entender qué otra manera es posible. Y a partir de ese debate, lo trasladaremos a la sociedad civil para que se pregunte, para que entienda cuánto ganaría con esto. Y al verlo, yo creo que el sistema mayoritario es tan favorable, es tan ventajoso respecto al proporcional, no hay más que ver los países que lo tienen. A mí no me tiene que convencerlo, Jesús, yo estoy convencido. Es lo más beneficioso para los ciudadanos. Por eso dudo mucho que los controles políticos nos permitan disfrutar de eso. Por eso, en lugar de buscar el apoyo en la sociedad política, hay que buscar la sociedad civil. Hay que buscar que la gente se conciencie de lo importante y cuánto sale ganando con este sistema. Pues vamos a hacer lo que usted diga. Vamos a abrir el debate. Alex. Bueno, yo lo que querría saber, en vuestro sistema, ¿estáis a favor de mantener las 17 comunidades autónomas? El sistema no entra todavía en el debate de las comunidades autónomas. Pues hay que entrar, ese es un debate que hay que abrir, porque ese sí que nos lo dieron impuesto después de la transición. Todo lo min impuesto. Claro, claro. Pero es que lo que hay que conseguir primero es conseguir representación política y conseguir que en el Congreso de los Diputados se hablen de temas que importen a España, que importen a los españoles primero. Y después se puede hablar, afrontar la reforma de las autonomías, la reforma de lo que sea, pero lo primero, el primer paso pequeño, porque si queremos dar varios pasos, a veces se trastabilla uno, pero con un paso pequeño, que es el diputado distrito, los demás pasos vendrán seguidos. Bueno, yo más que la reforma de las autonomías, abogaría por la supresión de las mismas, pero bueno, eso es una opinión. Yo conozco a alguna otra plataforma más que aboga por un cambio de la reforma de la ley electoral. Yo no creo que haga falta, como la plataforma OLE, que encabeza nuestro compañero de mesa en algunas ocasiones, Lorenzo Badía, pero yo no creo que haga falta cambiar la Constitución. Yo creo que cambiando la ley electoral es suficiente. Y desde ese punto de vista, si cambias la ley electoral y disminuyes las distribuciones que se hicieron cuando se redactó esta ley electoral para tener contentos a los nacionalistas, el peligro de los nacionalistas desaparecería. Pero claro, aquí en España lo que tenemos más parecido al diputado de distrito es el señor Tomás Guitarte de Terueles Ixte. Es el único que ha votado en una circunscripción muy concreta, buscando una serie de consecuencias, y al final, ¿qué hemos visto? Que se ha plegado al primero que lo ha comprado. Pero es fruto de la depravación del propio sistema electoral que tenemos. Es decir, que partidos así puedan tener un peso nacional cuando son locales es exactamente lo mismo que los nacionalistas catalanes. Claro, es que al final es la pescadilla que se muerde en la cola. Lo que propone Jesús, evidentemente, es un diputado de circunscripción más concreto, que se elija en cada circunscripción un diputado. Como en Estados Unidos es parecido. En Estados Unidos es parecido. No, en Estados Unidos es así. Eliges directamente el deconado. Tú haces elecciones por circunscripción, se presentan los que sea, y si hay empate, como muy bien decía Jesús hace un momentito, pues se vuelve a un segundo round y sale uno que representa. Pero claro, yo creo que aquí en España tendría que cambiar mucho el sistema político como para poder hacer una reforma de la ley electoral en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque dejan de tener poder. ¿Qué sería Pedro Sánchez sin controlar a sus varones o sin controlar a sus diputados? Yo creo que es una cuestión, y no sé si a lo mejor coincidirán los compañeros de mesa, pero sí que empezó, a ver, es como poner el cascabel al gato. Es decir, en este caso, el control al que controla. Es decir, el control del que controla. Lo que debería ser el poder de los ciudadanos. Pero así inicialmente empezó, y a mi parecer, a mi humilde parecer, el movimiento 15M, en el que muchas de las personas que estaban eran también, o les facilitaban, o sea, erróneamente, o les incitaban a participar en un movimiento en el que podían tener representación y voto. Es decir, así empezó... Tenía un punto de partida cierto, el no nos representan. Exacto. Que luego fuera capitalizado políticamente y con intereses partidarios, eso traeciera. Exactamente, pero bueno, no deja de ser un movimiento, una iniciativa popular de referencia, y yo creo que, no sé si apuntabas tú, Fran, o quién era, que no solo existe ya ese tipo de movimiento, pero es como muy trémulo, es decir, que ante una fuerza mediática tan potente como la que tenemos en el gobierno actual, es decir, en el que son capaces de mediáticamente controlar todo, es muy difícil iniciar cualquier tipo de movimiento, que no quiere decir que no pueda prosperar, pero hoy por hoy, según está la situación, es decir, también hay asociaciones gremiales o de vecinos y demás que intentan hacer oposición a este tipo de... con lo que se ven imposibles, ¿por qué? Porque tienen enfrente un muro más alto que el que existía antes en Berlín, el que separaban... Yo soy muy escéptico respecto a la capacidad de conseguirlo, pero apoyo absolutamente esas iniciativas, ¿no? Por supuesto, por eso lo que hay que tratar es de... lo que hemos tratado es un estudio académico desde el punto de vista de demostrar las ventajas e inconvenientes de uno y otro, para que más allá de la propaganda y más allá de las opiniones que tengamos formadas, ver cómo quedaría España, cómo hubiera quedado con datos reales las elecciones desde el 77 para acá. También tenemos contactos con Abadía, Lorenzo Abadía, de la plataforma OLE, porque al final todos queremos lo mismo, cambiar la ley electoral, porque es muy evidente que en España la ley se ha quedado obsoleta, si somos positivos, o es una ley que al proporcionar el voto rompe con la representación. ¿Qué queremos? Un cambio, pero de verdad un cambio concreto y un cambio fácil de explicar para la gente, que sea sencillo, que sea y que exista y que no sea traído de otro planeta, sino de aquí al lado de Francia, en Francia lo tienen, les funciona, hay representación y no caen en esta partidocracia. Si es que es fundamental para quitarnos el control de los nacionalistas, porque hoy día un partido nacionalista como es Cárdena Republicana de Cataluña, o el Partido Nacionalista Vasco, están dirigiendo a la política española, es necesario meter una reforma en la ley electoral, pero ellos no están por la labor, porque Rodríguez Zapatero tuvo mayoría absoluta, Mariano Rajoy tuvo mayoría absoluta, ninguno de ellos, Aznar también, ninguno de ellos ha afrontado este tema, y yo creo que es un tema que se tiene que afrontar. Ahora, yo de momento, ese otro paso al que tú vas, al diputado de distrito, que sería algo, lo idílico, yo eso lo veo todavía más complicado. Si veo complicada la reforma de la ley electoral, porque depende siempre del Congreso y de las fuerzas que están representadas en el Congreso, salvo que haya un partido que encabece o que se pueda hacer a Dalí de vuestra propuesta, es harto complicado. Es que un partido que vea que se beneficia más de este sistema, un partido solo, que lleve el debate a la opinión pública y lo lleve en campaña, abre el debate y abre el camino que hoy vemos imposible, hoy lo vemos casi lejano. El problema está en que hay quien te compra la burra, el problema está en que según está ahora mismo, y sobre todo porque ya ves cómo está el hemiciclo, la macrogranja de la carrera de San Jerónimo, ahí sí que existe exactamente, ahí lo ves, es muy difícil meterte. Yo quería hacer una observación sobre el tema de la ley de OND, la ley de OND es una ley muy buena, y que en otros países ha funcionado perfectamente, lo que no ha funcionado en España es la dividida en la que siempre ha preponderado los nacionalismos, el sectarismo o el totalitarismo, es decir, pero en otros países que son democráticos, como por ejemplo en Bélgica, como en otros países, es decir, no existe el problema que hemos tenido. Pero lo cual aquí no funciona. Aquí no funciona porque hemos tenido la cara del terrorismo. Es una ley fantástica que no nos sirve. Claro, pero en su momento se adoptó, y aparte que es que ya partiendo de la base de las mayorías absolutas de las que hemos gozado de nuestra democracia, como por ejemplo los más lejos, la de Aznar, o la de otros, nunca les ha interesado modificar, eso cuando se puede modificar, es decir, que se puede modificar antes que la estructura de una constitución que creo que... Hombre, yo creo que modificar la estructura de la constitución... También habría que modificar la ley y partidos políticos. Cuando existe una ley orgánica y que goza prácticamente del mismo efecto de una modificación constitucional, porque tienen que aprobarse en los congresos los diputados, yo creo que es suficiente con ese cambio. Porque si ya es difícil ponernos de acuerdo para modificar la ley, no digamos para modificar la constitución, porque una modificación de la constitución en el sentido que vosotros estáis proponiendo requiere disolución de las cortes, requiere una nueva mayoría, y si tú imagínate que es el Partido Popular el que va encabezando eso y es el que tiene el gobierno y luego pierde, te viene el Partido Socialista y ¿qué te haces con la reforma constitucional? ¿Te quedas peor que estabas? ¿Te quedas peor que estaba? Obviamente hay muchas maneras de llevarlo a cabo. Yo no soy la persona que me he encargado del tema jurídico, yo me he encargado del tema del mapa de mi data, y os puedo contar que España es totalmente distinta con un mapa así. Cuéntanos, cuéntanos cómo sería España en estos momentos. Los americanos tienen un modelo, un algoritmo, una tecnología que es redistricting, que hacen los distritos, cada vez que hay un movimiento de población así masivo a Texas o a California, 10 años, 15 años, se hace un nuevo mapa de distritos electorales. Muy fácil, tiene el algoritmo, yo lo he utilizado para España, respetando las provincias actuales, porque son muy antiguas, casi 200 años, y al cambiar esto, con las reglas, el mismo criterio de población para todo el territorio, 120.000 habitantes, me salen 380 diputados, casi el mismo número actual, lo cual el cambio no es tan grande, pero España queda dividida de otra manera, España parece otra. Sí, pero en estos momentos, ¿qué mayorías tendríamos en la carrera de Texas? ¿Tienes una idea, más o menos, cómo podría ser la composición parlamentaria de haber aplicado ese sistema? Ese criterio, sí. Pues me estás preguntando por una parte que no la llevo yo tampoco, pero te puedo decir que España sería más de derechas que de izquierdas. Bueno, eso mala noticia no es. No, por lo tanto, porque yo creo que... Insisten mucho en que España es de izquierdas, pero yo creo que no necesariamente. Lo que pasa es que nuestros sistemas electorales y una serie de información y propaganda política hacen que se vote de una determinada manera, ¿no? Y sobre todo porque, como hemos visto, sobre todo en las últimas elecciones, hay barrios que siempre han tenido la tilde de ser de una determinada formación o hacia un lado de orientación, digo, Vallecas, es decir, sin ir más lejos... Hablamos ya de los barrios en los que Isabel ya hace uso de Arrasa. Exacto. Por ejemplo. Jorge, por ejemplo, es decir, que cuando siempre ha tenido... Y los que se hunde Podemos. Cuando casualmente siempre han sido barrios que han sido, inicialmente eran periféricos o no decir, y que más bien eran de un corte o de una ideología tirando progresista, socialista y demás, ¿no? Ahora mismo se da cuenta uno que no es así, pero vuelvo a lo inicial, es decir, el movimiento 15M empezó por eso. Es decir, que mucha gente creyó en que la alianza popular de la gente podría atraer... A través de la distribución y la circunscripción poder alcanzar... Pero el 15M no tenía una propuesta concreta, simple y precisa. No tenía algo clave. ¿Qué pedían? Era corrupción ante la corrupción. Exactamente. Y aquí te tomo ponerme yo. Eso es lo que pedían. Era una manifestación contra el poder político... Para saltar el poder. ...que en ese momento lo sentaba Rodríguez Zapatero, pero fue en la Puerta del Sol, donde estaba el gobierno del Partido Popular y donde no hubo la más mínima crítica, con nombres y apellidos, a los responsables políticos de ese momento, ¿no? Y ahora que hablabas, Fernando, lo de Vallecas, me estaba acordando de que ahora, bueno, pues para la élite de Podemos, los de Vallecas son iletrados. Ellos se van con la gente más culta de Malasaña. Es que han progresado. Es lo que han dicho. Claro, o sea, ahora que han dicho que Vallecas han demostrado que partidos, según ellos, de la ultra-ultraderecha ha superado a Podemos, es porque, bueno, la mayor inquietud intelectual está en Malasaña. Pero también que han progresado, hombre, que en los últimos ocho años Podemos ha progresado, que ahora tienen caso plonés, que tienen caso plonés y coches oficiales. Cumplen hoy ocho años, creo, además. Ocho años, ayer. Muchos añitos cumplen, ¿no? Y además decían, hemos venido a cambiar la vida de la gente. Sí, sí, la vida de la gente nuestra. La vida de la gente suya la han cambiado. Suya, vamos, me refiero, ¿no? Pero fijaros qué bien y qué de forma más civilina el gobierno se cargó y cercenó la carrera política, no sé si por interés, digo propio, legítimo o ilegítimo, del señor Iglesias, ¿eh? Y después de irse al noroeste de Madrid, ha pasado a un segundo plano. Bueno, ahora se dedica a dar conferencias en la COE. Sí, bueno, eso está mal. Eso es tremendo. Bueno, pero él también, no olvidemos que dijo que jamás viviría en un chalet, que jamás saldría de Vallecas, bueno, estas cosas, ¿no? Y ahora se dedica a dar charlas en la COE. Bueno, volvamos al diputado. Perdón, pero es muy triste donde ha quedado el 15M, que, como tú bien decías, era una propuesta con una base, una queja social fuerte, pero al no tener una base… Partía de un hecho real. Eso es. No nos representan, que es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Nos estamos quejando en el que tenemos un poder ejecutivo que no nos representa. Así es, pero… Pero no tenemos capacidad de retirarle nuestra confianza hasta que no lleguen unas nuevas elecciones. Sin embargo, usted ha hablado de la posibilidad de revocar al que no haga bien su trabajo. Así es, cuando un político no cumple su programa, por lo que él se candidató, es posible el mecanismo de recol, de revocación de mandato. Es algo que ya existe en Estados Unidos y es algo que se puede ejecutar al momento. Y cuando se elige, se elige un suplente, un suplente que permita tener a alguien listo en caso de que el elegido, el diputado, no cumpla con su mandato, pues se elige al suplente que está listo ya. Por ejemplo, si tenemos un presidente del gobierno que se demuestra que ha mentido, ¿le podemos quitar? Así es, le pueden quitar sus votantes, la confianza y elegir al siguiente, al suplente. Sí, promete, yo prometo que nunca pactaré con este partido. Y luego pacta, ¿le podemos quitar? Así es, al momento, al momento y puede salirse del Parlamento directamente. ¿Cuántas veces quiero que se lo diga? Se lo puedo volver a decir, jamás pactaré con… ¿verdad? Y si lo repite hasta cinco veces, ¿lo podemos quitar cinco veces? Bueno, aquí en la Constitución Española también existe algo muy similar a lo que existe en los Estados Unidos, el impeachment. Yo no recuerdo ahora qué artículo es… Pero existe una moción de censura. No, 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 existe otro. Sería lo aplicable. No, 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 existe otro que es el impeachment español. Está recogido y en el que tú llevas… Lo que no recuerdo es el artículo. Tú llevas, yo no recuerdo el artículo ahora en estos momentos, pero tú llevas al presidente del gobierno del Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo decide, pero lo tienen que presentar, lo tiene que presentar la oposición y tiene, y me parece que es… Me parece que son como 80 o 90 diputados los que tienen que pedir que se juzgue al presidente del gobierno del gobierno del gobierno. La mentira presidencial es algo habitual en un sistema que no controla el poder, que es lo que tenemos aquí. No hay control de poder. Entonces, es normal que el político mienta alguna vez, si por equivocación, pero luego le coja el gusto y acabe mintiendo todas las veces. Y es lo que nos acostumbramos y esto envilece la política. Aquí se envilece de manera sistemática. Exactamente, está envilecido totalmente el sistema porque no hay control ninguno de poder. Entonces, ¿cómo se trabaja para solucionarlo? Introduciendo el control. No todos los partidos están a favor, pero con uno que esté a favor, con un movimiento popular que haya en la calle, una presión social, ¿se puede conseguir? También interesaría la separación de poderes, la independencia judicial, que también está seriamente cuestionada en nuestro país. Por supuesto, pero todo a su tiempo y paso a paso. Porque si no, si queremos todo de golpe, la oposición va a ser muy grande. Bien, entonces, paso a paso. Próximo paso, 5 de febrero, Ateneo de Madrid. Así es. ¿A qué vamos a asistir ahí? Vamos a presentar tanto la parte del mapa que yo he creado con Big Data, como la parte jurídica de la que hemos hablado, qué leyes hay que cambiar exactamente y con qué procedimiento. Y luego, los resultados electorales, cómo hubieran quedado de verdad, cómo hubiera sido España con este sistema de diputado de distrito, con la representación política. Ese día sí podremos ver cómo, de qué color sería España en caso de que se aplique a este sistema. En detalle, veremos los detalles, distrito por distrito, cómo hubieran quedado cada distrito con este sistema. Bueno, don Jesús, seguiremos en contacto y veremos quién tiene razón. Si realmente esto es factible, que a todos los ciudadanos creo que nos gustaría, o si realmente la oposición con la que nos vamos a encontrar del monolítico sistema de partidos que tenemos en España lo va a hacer muy difícil. Pero ojalá tenga usted razón y la fuerza popular sea suficiente. Pues sí es. Así es. Vamos a ver si ahí tiene esa recepción popular y conseguimos trabajar para tener el sistema aquí. Don Jesús Murciego, vicepresidente del Grupo Demos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en los intercambios. Gracias, Alex Navajas, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fran Trejo. Muchas gracias. Gracias, Fernando Fanen, un día más por acompañarnos. Muchas gracias, don Javier. Gracias también a todos ustedes. Ya lo ven, les hacemos planteamientos, son ustedes los que sacan luego sus propias conclusiones. No se vayan lejos, les dejamos ahora con la película y nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables. Gracias.